¿Qué es la vertebroplastia? La vertebroplastia es un procedimiento que implica curar una fractura de columna sin una operación convencional de tornillos, barras, etc. La vertebroplastia es un procedimiento que se creó para el manejo de las fracturas de las vértebras. Ahora, ¿por qué se producen las fracturas de vértebras? Bueno, la más frecuente es por osteoporosis. El 85-90% de las vertebroplastias que uno hace es por osteoporosis. Pero las vértebras se pueden fracturar por enfermedades cancerosas o por otro tipo de enfermedades. Esto es un procedimiento percutáneo. Cuando hablamos de percutáneo, ¿a qué nos referimos? A cirugía mínima invasiva. Cirugía con muy poca invasión para poder resolver el problema. Del 100% de las personas que uno hace una vertebroplastia, el 80-85% de los pacientes te va a decir que tiene un resultado satisfactorio del procedimiento. De ese 85% de pacientes que te van a decir que les ayudó el procedimiento, el dolor desaparece por completo entre un 70-75% y ese otro 30% cede el dolor más del 50-60%. Del restante del 100% de los pacientes que son sometidos a una vertebroplastia, hay un 10% de pacientes que tienen una mejoría, pero no es completa. Pero lo importante es que la gran mayoría de los pacientes tienen una mejoría del dolor casi de inmediato. Finalmente, la vertebroplastia es un procedimiento mínimo invasivo, muy seguro, muy satisfactorio. Para la mayoría de los pacientes mayores que se les fractura por osteoporosis y a los cuales realmente tenemos muy pocas opciones. Esta es la mejor opción, la más sencilla, y hemos demostrado en los últimos 15 años, con más de 3.500 vertebroplastias que hemos hecho, que es un procedimiento muy seguro. Es un procedimiento con una satisfacción para uno importante y, por supuesto, el paciente se siente muy satisfecho con el procedimiento.